Vamos al otro lado de Sky, el señor Antonio Muro. Don Antonio, ¿cómo está usted? Pasmado. Estoy pasmado. Yo sé que usted o iba a hablar de Begoña Gómez porque lo teníamos planeado, pero es que lo que se está aquí contando es de un país tercermundista, ¿no? Lo siguiente y encima, si lo denuncias es que eres compilanoico. No, es que... Pero si es que... Hemos sacado las pruebas. Ahí están las pruebas de lo que está pasando, del fraude, de la ilegalidad, del delito. Te voy a decir que por muchos millones ya que le añadamos al caso Begoña Gómez, hasta que no haya resoluciones concretas, bien de la Cicada Europea, bien del juez Peinado, no va a cambiar la voluntad emocional de la secta soística y, por lo tanto, habrá que seguir esperando. Por más millones que hoy le hayamos, que le han aparecido otros ocho millones y medio a barra vez beneficiados, aunque eso sí pudiera suponer que efectivamente el juez Peinado puede seguir con esa parte. Pero lo importante es este programa. Este programa que habéis hecho hoy, al principio decías de las exclusivas, que era un programa que nadie debía perderse, pero es que es impresionante. Es impresionante las denuncias de Gabriel Orojo. Es impresionante las denuncias del Distrito de Televisión sobre lo falible que está resultando este sistema electoral, a lo cual hay que añadir lo que ha denunciado Inmaculada, de que esto no es nuevo. Es que ya se venía a venir desde las elecciones, ya que ganó Pedro Sánchez, ya se barruntaba, ya se especuló, porque venía especulándose con la intervención de Indra en otros países, con la posibilidad de que en ese espacio que hay vacío, ese agujero negro donde el algoritmo trabaja, pudiera haber problemas con la asignación de votos. Es decir, esto no es nuevo. Pero lo más vergonzoso, porque aunque esto pudiera progresar, sería hoy en Sevilla, mañana en Madrid, en las distintas juntas provinciales, pudiera prosperar alguna denuncia. Para mí, lo más importante, sin lugar a dudas, lo más escandaloso es el comportamiento del Partido Popular y de Vox en todo este entramado, que no sé ya ni cómo calificar. Alvise Pérez, y Gabriel Araujo lo podrá comentar mejor, puso todo un sistema de vigilancia informática a los dos partidos, a disposición gratuitamente de los dos partidos, para vigilar todo el proceso electoral. Se le ha ignorado. Se ha ignorado todas las denuncias que se están haciendo en este programa. No hay ninguna voluntad por hacer absolutamente nada, nada más que figurar. Estamos asistiendo, también lo decía antes el señor Dalmau, a una coalición PSOE-PP en Europa. Esperanza Aguirre lo denunciaba el otro día. Es inadmisible que el partido que le está poniendo un muro aquí, que afirmó el pacto del TINEL, ahora resulta que el Partido Popular va a pactar en Europa con el Partido Socialista y mientras ignora todo lo que está ocurriendo en el desarrollo electoral en nuestro país y mira para otro lado. Es decir, al final es que realmente uno no sabe. Y claro, dice, bueno, pues me quedo con Vox. Pero es que Vox está haciendo lo mismo. Vox en Sevilla, en el acto que ha denunciado Inmaculada, ya en su momento ganó votos, porque se descubrió que se los habían quitado, pero en cambio ahora no ha hecho absolutamente nada porque se respete la escrutina general y deja abandonados a la ciudadanía en sus protestas delante de las juntas provinciales. Pero ¿dónde estamos? Si es que, como decía hoy Juan Sotibars en una declaración, que es el premio Jovellanos, Pedro Sánchez podría salir hoy a la calle, disparar a las personas y le iban a seguir votando. Es que da la impresión de que es preferible por parte de los partidos de la derecha en mirar a otro lado que en mirar a la realidad de los ciudadanos, la realidad que están viviendo en lo económico y en lo social día a día. Y hoy habéis hecho un trabajo periodístico, este programa, y desde luego un trabajo sensacional, Gabriel Araujo, denunciando y poniendo a las claras, manifestando delante de toda la ciudadanía que lo quiero escuchar, que el sistema español electoral, si no es un fraude, tiene los suficientes agujeros como para que se intervenga y se manipule. Y eso es lo que debería denunciar Feijóo en Europa, que el PSOE no es un partido socialdemócrata, que ha dejado de serlo hace mucho tiempo, que es un partido de ultraizquierda, que está a punto de asaltar el Poder Judicial, que tiene agujeros en la ley electoral, que no hace nada porque se cumplan y que quiere arramplar también con los medios de comunicación. Creo que ha sido claro, ¿no? Sí, ya ha quedado. Don Antonio Muro, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Para vosotros, un saludo a todos, un saludo muy especial a Gabriel Araujo.